hola amigos bien nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer este un pequeño review o simplemente para testear cómo funciona el nuevo windows 11 ltsc te preguntarás qué es ltsc bueno en windows ltsc es una versión del sistema operativo específicamente pensado para empresas al contrario las versiones como home y pro que podemos instalar que vienen llenas de anuncios programas no deseados y recopilan una gran cantidad de datos personales del usuario los ltsc es una versión de soporte de largo plazo mucho más limpia y enfocada tanto al rendimiento como en la estabilidad del sistema esta edición en el sistema no trae muchos de los programas de microsoft no recibe tantas actualizaciones de características por cada poco tiempo y es mucho más ligera esta versión además se trata de una versión 100% estable y compatible con todos los software y juegos que podemos instalar en la actualidad de verdad que algo interesante esta versión muy esperada que bueno esto es una versión todavía de prueba pero vamos a ver cómo se comporta esta versión de windows 11 ltsc que de verdad le da una segunda oportunidad a estos equipos de bajos recursos como pueden ver yo lo tengo instalado el equipo ya hace más de 12 13 años un equipo bastante antiguo y de verdad que tiene el windows 11 en este equipo es algo increíble pueden ver ya yo le instale perfectamente es automáticamente se instalaron todos los controladores pueden ver si está el audio el wifi este el bluetooth tiene hasta mucho y todo todo se instaló perfectamente el controlador de vídeo si los tuve que hacer por las actualizaciones pueden ver aquí vamos a ver las características de este equipo como siempre se los muestro vamos aquí esta parte para que ustedes vean cómo se está moviendo este sistema en este equipo para que te vean las características vamos aquí a propiedades del equipo y ustedes van a ver el las características de este equipo que siempre se los muestro equipo de verdad que bueno es simplemente curiosidad simplemente para testear cómo trabaja este sistema pueden ver que tenemos aquí un procesador intel celeron n 2805 a una velocidad de 146 gigahertz un procesador bastante limitado para este sistema operativo tenemos aquí 2 gb de ram para windows 11 por lo mínimo tenemos que tener como 48 gb de ram como mínimo tenemos aquí pueden ver que tenemos el windows 11 ltsc la versión 24 h2 así que es una versión todavía de prueba todavía no es la oficial pero podemos ver aquí cómo está trabajando este sistema y este equipo así que también tengo instalado una unidad de estado sólido así que bueno tal vez con esto mejor un poquito más la velocidad y sistema operativo 64 y este igual ya con esto pueden ver las características que tiene este equipo y como pueden ver está trabajando este sistema no de la mejor forma pero está trabajando este podemos ver aquí vamos aquí para que ustedes vean qué es lo que más trae tiene instalado ya el programa de edge para ver para navegar en internet las configuraciones y todas las aplicaciones pueden ver aquí que tenemos el blog de nota la calculadora herramienta de recorte una introducción lista de este programita que le coge para el vídeo este microsoft edge tiene este también pay y bueno este es el instalador en winrar así que pueden ver que lo denota vamos a abrir porque se vea normalito vamos aquí a abrir esta otra aplicación calculadora pueden ver que tiene la calculadora sencilla simplemente la básica como pueden ver es un sistema simplemente para trabajar empresarial pero funciona perfectamente con todos los programas herramienta de recorte pueden ver aquí vamos a ver si lo abre ahí abrió herramienta de recorte vamos a abrir la otra que tenemos aquí que vi que tiene pan aquí y aquí está pueden ver ahí abre perfectamente ok vamos a cerrar todas estas ventanitas algo que siempre hago al principio y si me olvido vamos a cerrar todas estas ventanas pueden ver que el equipo está trabajando como forzadito así que van a cerrar todas las ventanas vamos aquí al administrador de tarea para que ustedes vean el rendimiento el rendimiento el rendimiento sin ninguna aplicación abierta simplemente el sistema y pueden ver que sin ninguna aplicación abierta ya tenemos un 71% usado a la memoria ram tenemos aquí 2 gigas instalados y bueno vamos a ver que el profesor no tiene ningún consumo 30% pero en realidad sufre el profesor con este sistema operativo cuando abrimos cualquier aplicación vamos a abrir aquí el navegador para que ustedes vean como lo abre pero de verdad que es increíble que tengamos Windows 11 y esté trabajando en este equipo de verdad que me sorprende cómo está funcionando el Windows 11 LTSC en este equipo imagínate que tengo un equipo una característica mucho mejor que esta te va a ir muy muy bien como pueden ver este sistema operativo también él viene en inglés simplemente ustedes van a la parte de configuración y cambian el idioma yo lo cambio español y pueden ver que perfectamente ya todo te sale en español configuración, rodador de archivo y todo este vamos aquí a esperar que cargue la página de YouTube ok como pueden ver ya aquí abrió vamos aquí a ver el consumo de este equipo pueden ver que tenemos el procesador 100% y ya un 88% de la media ram utilizada así que vamos aquí a ver así que vamos aquí a abrir este canal a ver como lo abre vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfectamente y vamos aquí a colocar este video para ver de verdad que se está moviendo yo considero que bien a pesar de que bueno ok pueden ver que ahí abrió claro el internet no es más rápido pero bueno también el equipo puede ser que esté sufriendo un poquitico que procesador vamos a ver que el rendimiento pueden ver que tenemos el procesador 100% y la memoria 89% nada más abriendo el navegador pueden ver que está aquí sufriendo el equipo ahí está y sufre un poquitico pero bueno este de verdad este es un simplemente review para que ustedes vean cómo se mueve este sistema en este equipo pueden ver que aquí en la parte de configuración configuración como esta parte de configuración configuración aquí en windows day pueden ver que yo hice podemos recibir actualizaciones automáticamente me hizo la actualización del controlador de video pueden ver que se actualizó perfectamente todo está actualizado hizo dos utilizaciones más ahí de las pequeñas utilizaciones pero listo este es todo y automáticamente me instaló el control de video el de wifi el de audio y todo perfectamente funciona muy bien que otra cosita bueno tenemos aquí también esta aplicación vamos a ver si lo llega a abrir aquí está abriendo compilo creo que se llama esta aplicación ok pueden ver que aquí ya abrió así que este también lo que trae de predeterminado y este como pueden ver vamos aquí a esta parte de eh el probador de archivos pueden ver que tenemos también esta para ver cómo se está moviendo y pueden ver que también trae aquí algo interesante que podemos tener eh varias ventanas varias pestañas en el mismo explorador algo interesante también que es muy buena esta parte eh vamos a esta parte de video para que ustedes vean aquí el rendimiento yo le instalé Skylight Codec para ver esta película en 1080 vamos a ver si lo abre vean todo lo que tarda en abrir esta película ya abrió pueden ver funciona todo bien si buscamos el rendimiento aquí podemos ver que tenemos 89% y 100% claro los 2 GB de RAM están sufriendo aquí con este Windows 11 pero pueden ver que podemos reproducir películas todo bien tenemos aquí también un reproductor de video de audio perdón vamos a ver si lo abre ok pueden ver que abre perfectamente y de verdad bueno sorprendido que este sistema esté trabajando bien aquí claro no es recomendable instalarlo en este tipo de equipo este tipo de porque obvio pueden ver que está sufriendo simplemente abriendo una aplicación o dos aplicaciones básicas así que no es recomendable instalarlo en este equipo por lo bueno por el simple hecho de las características pero ya pueden ver cómo se mueve este es simplemente un video para que ustedes vean cómo se mueve este sistema en este equipo y bueno más adelante cuando salga la versión oficial de Windows 11 L3 vamos a ver si de verdad mejora el rendimiento la optimización del equipo en equipos de bajos recursos ya que bueno estos sistemas operativos son basados en empresas para que simplemente para cuestiones de trabajo que no tengan programas o sea programas inútiles que tal vez un usuario común no utilizar y bueno simplemente para eso y bueno nosotros podemos sacar el máximo rendimiento a equipos que no sean tan potentes y pueden ser instalados estos sistemas operativos bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño review de este curioso sistema operativo de Windows 11 LTSC muy esperado por muchas personas bueno esperemos que salga ya la versión oficial creo que no sé si en octubre o septiembre va a salir esa versión así que bueno vamos a seguir esperando y bueno esto simplemente testeando este sistema operativo en este equipo de pago de recursos y ustedes sacarán sus conclusiones si vale la pena instalarlo en sus computadoras o tostadoras que ustedes tengan así que bueno espero que les haya gustado salud y éxito y hasta la próxima amigos recuerden suscribirse al canal y chao